la obra de cristo conocimiento espiritual conceptos fundamentales primer curso básico lección 19 invocación al maestro maestro querido permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus fluidos poderosos de amor y fe de purificación y fuerza espiritual y material de poder espiritual de paz comprensión salud prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos lección 19 estructura esencial del ser necesidad de la preparación mental emocional y física para el servicio les hemos dado algunas prácticas y también algunas indicaciones para su alimentación e higiene mental y emocional tengan las como una norma en su vida no supongan que practicando las a veces han hecho ya todo lo que deben hacer las normas que les damos para su alimentación y para la forma de vida deben ser más constantes porque no solamente deberán recibir fuerzas ahora sino que dentro de la tarea misionera que les corresponde realizar deberán recibirlas continuamente hasta el momento en que deban descarnar el progreso no se detiene y ustedes serán un exponente de progreso logrado mediante su voluntad de servir traten de estar constantemente en contacto con las fuerzas superiores y en cualquier momento de duda sobre lo que deban hacer pidan la guía superior a fin de no equivocarse es menester que caminen rápidamente en su preparación espiritual porque el mundo se está debatiendo en el caos la obra es enorme pero será realizada la humanidad cambiará en su forma de vida y en su aspecto social corresponde a los espiritualmente adelantados establecer el contacto con las fuerzas superiores para que éstas desientan sobre el planeta y la tarea salvadora sea realizada la obra de cristo responde a planes formados por quien recibe directamente de la divinidad el poder la luz y la inspiración planes cuya acción los humanos jamás podrán interferir o desvirtuar estos planes sólo necesitan al humano como instrumento y para ser utilizados como instrumentos humanos han sido preparados miles y miles de seres la obra de cristo seguirá sin interrupción su trayectoria marcada desde el espacio y su éxito es seguro la humanidad responderá a las fuerzas de la obra ya ha comenzado con el contacto de estas fuerzas con los hombres a través de determinados seres encarnados las fuerzas espirituales superiores tomarán con su mundo un contacto cada vez más intenso y más profundo cualquier inconveniente que pudiera presentarse será porque precisamente de esos inconvenientes habrá de surgir luces arraudales luces que iluminarán muchísimas mentes no deberán nunca preocuparse y menos sentir temor ante cualquier eventualidad en que tropiecen con inconvenientes de índole humana ustedes como instrumentos serán objeto de una intensa preparación para realizar trabajos espirituales de conjunto y también individuales algunos están siendo preparados por las fuerzas superiores desde hace años sin saberlo es menester que se encuentren en las condiciones necesarias para poder ser incluidos en las tareas espirituales que ahora habrán de realizarse por eso les hemos pedido algunos sacrificios en lo que respecta a su alimentación y dado normas para su higiene mental y emocional estos pequeños sacrificios constituyen bases indispensables para su preparación espiritual más adelante cuando estén ya más adelantados en el camino maravilloso de las realizaciones espirituales no sólo se sentirán como sacrificios esas pequeñas operaciones que les pedimos sino que desearán someterse a verdaderos sacrificios para poder lograr mayores realizaciones muchas cosas las realizarán por ustedes mismos sin necesidad de que se las indiquemos porque sabrán intuitivamente que será conveniente para su preparación espiritual nosotros sólo les indicaremos aquello que es imprescindible para la realización de la tarea para la cual habremos de utilizar la base principal para su preparación es la purificación de su mente su mente debe estar conectada con los planos superiores su mente debe estar pura libre de toda interferencia negativa y también libre de presiones físicas y emocionales hasta lograr definitivamente liberarla de toda vibración negativa de toda vibración negativa de toda vibración material de toda vibración emocional su mente liberada de esas vibraciones estará en condiciones de captar cada vez más intensamente las vibraciones de los planos superiores que les permitirán recibir por sensación la impresión directa de las necesidades de seres y grupos también del estado físico del estado psíquico del estado emocional de los seres en distintos lugares y países de acuerdo con la necesidad del trabajo espiritual que como instrumento deberán efectuar más adelante algunos de ustedes podrían pensar que esta tarea ha de durar muchísimos años y que su edad calculada sobre el tiempo que aún deberá transcurrir en su preparación para el trabajo de la obra de cristo podrá incapacitarles para el esfuerzo físico que requieren esas tareas debemos recordarles lo que antes les hemos dicho los planes se han concebido en el cristo y su sabiduría su poder y su amor realizarán todo lo que sea necesario realizar en ustedes y fuera de ustedes para que su trabajo pueda ser perfectamente efectuado recibirán las fuerzas necesarias el conocimiento y todo aquello que necesiten serán instrumentos perfectos sobre la base de una fe y de un amor también perfectos siempre se les ha dicho y ahora se les repite que lo único que necesitan es fe y amor pero fe verdadera y amor verdadero